Muy buenas tardes, queridos amigos, vamos a entrevistar en esta hermosa tarde de verdad a Rosamana Gisela, a Ana, a Jose también que está con nosotros y en esta hermosa tarde el motivo especial es porque hoy hay un impacto en la mañana se estuvo realizando también un impacto acerca de los libros de conflicto de los siglos igual en esta tarde y vamos a entrevistar, vamos a empezar con nuestra hermana Gisela hermana Gisela, ¿cuál es el motivo de la caravana? Pues estamos celebrando en esta, el 18 de marzo, en un pacto millonero donde el propósito es poder dar a conocer el Evangelio de salvación a aquellas personas que todavía no conocen de las palabras de Dios y por eso estamos felices de poder estar con los jóvenes y poder dar a conocer este mensaje de esperanza aún hay esperanza para aquellos que todavía necesitan conocer del amor de nuestro Dios Muy bien, si nos damos cuenta, verdad, la emoción que traen los jóvenes, verdad y es más, varios jóvenes aquí a nuestros lados ya vienen, se están reuniendo, verdad para salir en caravanas, en carros y realmente es algo impresionante hermana Ana Lidia, ¿cuál es, de dónde, a dónde va a ser el paradero para llegar al lugar donde va a ser este más novedo? Muy bien, nos sentimos muy alegres antes de todo porque es una caravana muy interesante donde vamos a mostrarles el amor de Dios vamos a salir de la cancha de la felicidad de poder, pero nos vamos a mostrar en el partido, en el partido así que va a ser el evento aquí, es muy maravilloso, vamos a mostrarles la presencia de los jóvenes Ok, eso es algo maravilloso, verdad, ya los jóvenes reuniéndose vamos a visitar también a nuestro amigo Justin, que él está con nosotros Justin, ¿cómo te sientes? ¿qué van a dar? ¿qué sorpresas traen para la juventud? ¿y cuál es realmente el significado o lo que están haciendo? ¿para qué es todo esto? ¿a quién se realiza? ¿cuál es la realidad de todo esto? Literalmente la finalidad es para poder dar a conocer a las demás personas la palabra de Dios y para que sirvamos de ejemplo para las demás personas para que puedan decir a ellos si pueden, si son artistas y lo que nos reconoce Ok, ya vimos, yo creo que todos los chicos, ¿verdad? traen la playera y ¿cómo sería el eslogan? No te rindas, aún hay esperanza ¡No te rindas, aún hay esperanza! 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 Gracias por ver el video.